muy buenas flyers bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo señores y parece que la fecha de lanzamiento de god of world ragnarok está causando temor la gente se está escondiendo esa gente hater que venía y decía que god of world ragnarok no existe que era humo de sony cómo se van a creer que va a salir este año esto es mentira los de playstation no tienen nada este año esta gente de la pila estaba atacando sin ningún sentido este estruendo este trueno del martillo de thor los ha pulverizado a todos ha hecho que se traguen y se escondan bajo tierra porque ragnarok señores se ha confirmado el día de hoy aparte de esto ya estamos viendo por ahí no están saliendo por ahí piquitos de polémica polémica con god of world ragnarok polémica con la edición coleccionista porque no te trae el videojuego gente que no lo va a comprar ni lo va a tocar con un palo está viniendo a hablar que ni siquiera ha jugado el god of world de 2018 está viendo hablar y decir porque no te trae el juego son y te está engañando no te pone el disco dentro la edición coleccionista realmente necesitas un poquito de cerebro para pensar y ponte a pensar un poquito un 1 por ciento porque no te viene el disco en la edición coleccionista primero porque en la caja no te indica ni pc 4 ni pc 5 solamente te indica edición coleccionista de god of world segundo que está ese juego sale para play 4 y para play 5 tercero que este juego sale para la edición digital de playstation 5 ojo con ese dato no va a haber alguien que ver a comprarse la edición coleccionista y pues no esté esté el juego en físico y no pueda colocar a su playstation 5 digital no pero son y tiene que colocarte la edición de ps4 encaja la edición de playstation 5 en caja y un código aparte de god of war tienen que colocarte 3 god of war ragnarok dentro de la caja yo me río de todo esto yo me río quieren hacer polémica de estupideces la verdad la polémica de la estupidez total de quejarse por algo que con un poquito de sentido puedes pensar decir a ok hay pc 5 digital no te pueden mandar en físico aparte que también hay los usuarios de pc 4 que quieren la edición de coleccionista y no le van a meter un juego en disco con la caja con el steelbook de god of war ragnarok aparte otro steelbook de god of war ragnarok para pc 5 y aparte un pues una hojita con el código digital realmente hay que razonar un poquito para saber qué es lo que está pasando y esta polémica y algún canal que hable de esta política realmente es payaso y estúpido directamente así directamente así señores y con esto con esto yo quiero pues ya aclarar que este año playstation ha barrido totalmente señores a limpiados realmente ha hecho temblar con la fecha de god of war ragnarok señores este año totalmente increíble pues para playstation totalmente increíble para los usuarios de pc y también señores un cierre brutal para los usuarios de playstation 4 señores este es el catálogo que tenemos ahora mismo en playstation 5 señores juegos juegos brutales juegos triple a no necesita tener un millón de estudios playstation para tener a sus usuarios contentos gran turismo 7 orison forbidden west sifu god of war tokyo strike god of war ragnarok last of us parte 1 todos de categoría triple a señores juegos muy interesantes juegos brutales como sifu como god of war tokyo como strides que pues están en playstation muchos dirán el el god of war tokyo es exclusivo temporal sale en dos mil veinticuatro o dos mil veintitrés en xbox pero ya ha salido señores en playstation aquí va donde va primero el videojuego stride señores se nos sale en estos días que viene esta semana que viene va a ser juegazo desde el momento que lo has mirado desde el primer momento que te han mostrado tú has dicho puesto esto 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 está diferente esto va a ser juegazo sifu señores envejecer esos combates increíble yo lo jugado de last of us parte 1 quien no quiere volver a repetir la historia de él y señores con esa actualización tan brutal que nos han mostrado los de naughty dog en naughty dog no se perdona esto naughty dog son graficazos a tope y la edición la más cara de last of us ha volado en una hora cuando se ha anunciado señores aquí los juegos de playstation son queridos son deseados se sabe la calidad se sabe lo que se va a tener y 2022 con esto pinta brutal señores el cierre ragnarok cierra todo arrasa con todo en 2022 también señores algo que me ha sorprendido el de hoy en el parche de orison forbidden west orison forbidden west tiene vía señores y en el modo rendimiento con activado al viar va hasta 80 fps no estoy hablando de hertz estoy hablando de fps llega de 60 a 80 fps señores fps es el horizon que se ve una locura una brutalidad de detalle guerrilla game superándose cada juego que lanza señores así que los estudios de playstation están a otro nivel a otro level están por encima siempre con la tecnología de vanguardia siempre mandando los juegazos graficazos que supuestamente a principio de generación conocemos esa mentira que se venía diciendo no playstation r dna 0.1 no tiene ray tracy no sirve el ssd no es una consola potente y pues ahora estamos viendo que todos los juegos vienen pues con actualización de vr spider man my morales llega a 100 fps es una locura con ray tracing es que no hay más que decir señores no hay más que decir y ahora con la fecha de ragnarok señores está totalmente confirmado que es un año pues totalmente glorioso un año totalmente glorioso para los usuarios de playstation 5 se cierra el 2022 con ragnarok yo creo que es un cierre brutal un cierre fenomenal y también una carta de amor señores y una carta de amor para los usuarios de playstation 4 con este juego se cierra la vida útil con los first party de playstation 4 es un cierre pues totalmente digno un cierre poderoso y brutal yo les yo desde ahora les digo que no están preparados para ragnarok la verdad no están preparados para ragnarok me huele a que va a ser brutal me huele a que va a ser brutal y va a tener un cierre brutal playstation 4 gracias son y playstation dice gracias playstation 4 por estar desde 2013 con nosotros muchas gracias y aquí tienes aquí está el trabajo de santa mónica estudios como el trabajo de orison que los dos se ven en pc 4 brutal se ven brutal en pc 4 y lo han tenido y lo va a tener god of war y mucha gente dice pero esto no debía ser así debería son y abandonar pc 4 jim ryan ha dicho que no cree que creen las generaciones y ha mentido yo yo aplaudo aplaudo que hayan sacado esos juegos en place en 4 en pc 4 porque esos usuarios no han sido abandonados no han sido tirados a la basura tienen juegazos que han salido este año y juegazos para fin de año si todavía no han podido obtener una play 5 o no tienen el dinero para una play 5 pues ahí está god of war ragnarok toma toma ragnarok disfrútalo y para la gente que todavía dice ah pero eso e influye en play 5 no tienes ni idea no has visto en tu vida una play 5 ejecutándose en una pantalla así tu mirar mirándola jamás jamás porque hay diferencia en play 4 y play 5 hay diferencia hay ese ese curro extra como dicen ese trabajo extra en playstation 5 y se nota y se nota señores se nota así que el que dice no hay no solamente se ve modo foto bonito los juegos de play 5 estás hablando tonteras payasadas no has tocado en tu vida un juego de play 5 la verdad la verdad señores así que aquí aclarando las poquitas cosas que están empezando a salir seguramente van a empezar a mirar con lupa de 300 con zoom que cratos porque tiene pelos en la nariz la nueva polémica no los hombres no tienen pelo en la nariz no deberían tener pelo en la nariz los hombres porque cratos tiene pelo en la nariz porque tiene barba porque seguramente a través tiene un poquito de acné porque atreus tiene acné sony lo conocemos conocemos todo lo que va a venir pero players va a estar aquí para dar esas sascas correspondientes a lo que se deba sasquear vamos a estar aquí para pues corregir nuestra gente de la pila que siempre anda y molestando de todo y de nada y en su vida toca un juego ni de una ni de otra ahí lo dejamos la verdad ahí con esto quería hacer un pequeño recordatorio no de cómo va todo esto cómo se está empezando a ver el lloro por todo lado el lloriqueo el llorón por ahí están llorando porque ahora sí esta fecha es inamovible no se mueve señores ragnarok sale este año así que ocultense bajo la tierra porque va a ser un pues un un fin de año tormentoso tormentoso señores y lo que se viene en 2023 yo desde hoy les aseguro que spider-man 2 si sale insomnia games no va a fallar ellos trabajan como magos final fantasy 16 señores segundo juegazo para 2023 forts poken que se retrasó a 2023 ya estamos llenos en 2022 se va a 2023 ya tenemos tres juegazos puede que salga final fantasy 7 revirt en 2023 serían cuatro juegazos el multijugador standalone de the last of us ese multijugador que lo va a cambiar todo cinco señores que ya hay cinco y 10 días un año brutal el 2023 ya es un año brutal en 2023 mucha gente va a decir a pero god of war era 2021 porque te alegras y qué querías cuántos juegos querías en 2021 cada mes un exclusivo de playstation un poquito de lógica playstation arma cómo va a ser los lanzamientos los meses tenías ratchet and clan en pues 2021 tenías spider-man my morales el spider-man remaster sadbox de big aventure returnal el de blue que en allá voy con siete juegos siete juegos que han salido en 2021 demon souls no hay donde aquí ocultar no hay donde que estás mintiendo aquí somos claros como siete juegos exclusivos entre finales de 2020 con la consola noviembre y 2021 siete juegos 78 juegos seguramente me olvido algo por ahí ocho juegos exclusivos en playstation en 2021 8 y en 2020 en 2022 perdón como les mostré en pantalla cuatro exclusivos pero no es un remake qué importa es juego exclusivo el juego nueva tecnología el último motor engine de nauti doc colocado ahí en the last of us un juego que todos lo quieren que ya se agotó a la edición coleccionista la más cara las de 100 pavos las de 100 dólares se fue así en una hora se fue pulverizado esa edición se fue gogo va a volar así va a vender como no se imaginan orison forbidden west hasta la semana pasada seguía en ventas primeras señores en ventas primeras gran actualización que vino gran turismo 7 se está actualizando están colocando más cosas a muchos no les ha gustado yo personalmente no lo tengo no lo he visto de primera mano pero he visto algunos gameplays por ahí no se ve mal no es el peor juego del mundo pero pues cumple cumple con lo que tiene que ser cumple señores con lo que tiene que ser no está mal los coches están muy bien están muy bien detallados puede ser que tenga carencias en algo tiene que cambiar claro que sí en futuro lo cambiará en una nueva entrega o va a ir mejorando en el transcurso de los años pero ahí está también señores un juego de carreras el horizon go the world the last of us si fue un juegazo guardó que está muy bien y strike que lo vamos a tener ya en el servicio en unas semanas más señores así que no hay donde perderse no hay donde perderse playstation está arrasando le duela a quien duela trate de sacar excusas de donde quiera sacar trate de sacar polémicas del disco de la barba del grano de atreus de lo que le venga la gana no hay como desprestigiar a los estudios de playstation a los equipos de playstation ya los juegos de playstation cualquiera que quiera desprestigiar que quiera mentir aquí vamos a estar para darle esa lección ese sasca la pila está llorando ahora señores con esto me despido y nos vemos en un siguiente vídeo chau chau